Namasté para todos, no café que el café los pone hyper, chanchulleros locos. Para nadie es un secreto que cuando estás involucrado en las redes sociales, cuando te vuelves adicto a las redes sociales, quieres poner contenido todos los días. Pero hay veces que no tienes ideas, hay veces que no sabes qué vas a poner. Y entonces hay mucha gente que recurre a un arma secreta. Bueno, no es secreta, lo sabe todo el mundo. ¿Y qué cosa es? Recurren a la compasión ajena, a la compasión de la gente. ¿Y qué es lo que hace? Ponen un video llorando. Si escogen un problema personal, si acuerdan de algo personal o algo triste que haya pasado y hacen un video ahí, lo ponen, ponen la cámara y entonces ponen cara así de como que los primeros minutos no dicen nada porque es como que la emoción que tienen o la tristeza que tienen no deja que las palabras salgan. Entonces ponen la primera escena mirando al techo así o al piso. Entonces se muerden los labios y se ponen la mano en los ojos y después dicen o cuentan lo que pasó. Pero yo me digo, cuando estás tan triste, no tienes ganas ni siquiera de hacer un video. Cuando realmente estás tan dolido, no puedes hacer un video. Entonces yo me imagino y digo, entonces es en el cerebro una reunión de neuronas. Hay una neurona que es la kefa y dice, este grupo no tenemos contenido y vamos a llorar hoy. Ok, vamos a llorar. Este grupo va a hacer la escenificación de todo lo que va a pasar, va a contar el problema, va a hacer el drama y este otro grupo de aquí va a agarrar el teléfono, lo va a poner ahí y va a grabar. Entonces la señal que tu cerebro le va a mandar al lagrimal es tan escasa que no te brota ni siquiera una lágrima. Ahí está el lagrimal y me dicen, me están forzando, no puedo, no es real lo que está pasando, no puedo llorar, no puedo dejar salir una lágrima. Entonces estás tú con el video y te aprietas los ojos como ordeñándote el lagrimal, a veces sale una lágrima. No es malo que no tengas nada que decir, no es malo que no tengas contenido un día. Solo relájate, quédate en la casa tranquilo y verás como las ideas fluyen. Pero no tienes que contar algo tan personal. ¿Crees que a los miles de personas que hay en las redes sociales te va a importar algo tuyo personal? La gente más cercana a ti quizás sí, pero los demás no. Y tú se encuentran un problema como que, por ejemplo, mi novia me dejó por otro. Y lloran. En mi época, mientras menos gente se enteraba de que te habían pegado los tarros, era mejor. Ahora tú dices que eres tarrú en público. O si se muere alguien o empiezas a pensar en cosas tristes para que brote una lágrima, un animal que se te haya muerto, un familiar que haya muerto. Eso es personal, guárdatelo. ¿Están locos o qué? Dejen la tontería. No esparzan la tristeza, que no es bueno. En estos días, sobre todo. Y tú no sabes nada, no eres gurú. Yo soy gurú.